Para el presupuesto 2019 el Congreso del Estado busca que sea más equitativo el reparto de recursos debido a que hay municipios que reciben 4 mil millones de pesos, mientras que otros apenas, reciben poco más de 5 millones. Esto se dijo en una reunión donde estuvieron el pasado sábado el gobernador Héctor Astudillo, los 81 alcaldes y los diputados. Estuvimos representantes de todos los partidos políticos y nos comprometimos a ayudar a nuestros presidentes municipales a que en este año y en este próximo ejercicio fiscal, sin importar los colores ni los distingos, todos ayudemos a nuestros municipios a que puedan tener mejor presupuesto para satisfacer las necesidades de desarrollo, de infraestructura y de los más servicios que necesitan. ¿De cuánto se tasaría este presupuesto? No, ayer entregaron ellos, bueno, entregaron la propuesta a los presidentes municipales junto con los funcionarios del gobierno del Estado y se hicieron las mesas de trabajo para recibir la documentación, no estamos todavía, en próximos días se tendrá ya la información de todas las propuestas de ellos y cuál es el monto que ellos están solicitando. Un ahorro que tendrá el Estado y los ayuntamientos serán 1.200 millones de pesos que eran gastados en fertilizantes y cuyo presupuesto ahora lo absorberá el gobierno federal. Van a poder utilizar ahora sí esos recursos que no se utilizaban para programas y proyectos, ahora sí los van a poder utilizar para el desarrollo del campo. Entonces, estamos revisando toda esa parte y a nosotros como Congreso, después de la aprobación del presupuesto federal, vamos a tener la responsabilidad de asignar un presupuesto con mayor forma social y con mayor recursos para salud y educación y seguridad que planteamos ayer también lo de seguridad. También se habló del planteamiento sobre el C5 para reforzar la seguridad regional en Acapulco. La propuesta del gobernador del C5 en Acapulco es súper importante, tenemos que apoyarla todos, estamos hablando de un presupuesto de 800 a mil millones de pesos, pero con equipo de seguridad avanzada, cámaras de vigilancia y creo que es importante apoyar ese tipo de proyectos en la seguridad pública. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.